Con muchos años de creación, esta agrupación sin fines de lucro en el Cantón Generaleño trabaja en una serie de proyectos sociales. Lograr que una familia tenga una vivienda digna en Navidad, lo cual les permiten por medio de una maratónica. También la donación de útiles y de anteojos son parte del trabajo que llevan a cabo. Precisamente el Club de Leones está conformado por personas de diferentes localidades. Luis García, presidente de la agrupación, dijo que buscan que cada día más personas líderes en sus comunidades se les unan. El club ha cambiado mucho la mentalidad referente a lo que es el ingreso. La gente antes pensaba que solo gente de mucho dinero puede estar en el club y cosas como esas. Hoy día el club se ha abierto, lo que queremos son líderes, gente que lidere en su comunidad, que libere en su pueblito, en su barrio. Esa es la gente que ocupamos, gente de familia. El club es un club familiar y las puertas están abiertas y esperamos contar con mucha gente. El año pasado ingresaron cinco nuevos miembros y se espera que en estos días se ingresen cuatro personas más. El club ya está entradito en años algunos compañeros y necesitamos gente nueva que ayude, que colabore, que haga comida en las actividades, que venda rifas, que venda números, que venda entradas, que participe en la organización de los eventos. Y en cuanto a eventos, pues lo más importante es la maratónica que tenemos. Para formar parte tienen que ser invitados por algún integrante actual. Primero, antes de que una persona entre al club, pasa como por una especie de colador. Pero un colador no es porque tenga dinero. Un colador es más que todo por su liderazgo en la comunidad, por su vida familiar y por sus buenas relaciones con la comunidad. Si pasa ese coladorcito, que es un coladorcito que es más de actitud que de dinero. El club de Leones se reúne dos veces al mes. La cueva está ubicada en la parte de atrás del complejo cultural, donde abren todos los viernes de 8 a 10 de la mañana. ¡Gracias!